En rueda de prensa realizada en el Hospital Regional del Magdalena Medio, representantes de la Fundación Operación Sonrisa Colombia y Ecopetrol compartieron detalles sobre la importante iniciativa que se realizará hasta el 30 del presente mes. Se centra en brindar operaciones para corregir paladar fisurado y paladar hendido, que beneficiará a 30 niños que tienen esta condición. Estamos muy, muy contentos. No saben la felicidad que esto genera. El servicio, el tema de salud, no solamente en el Magdalena Medio, sino en el país, es un tema vital para la vida humana. Y hoy estamos transformando vidas, hoy estamos cambiándole a niños y niñas del Magdalena Medio su concepción, su mirada, cómo los miran los otros, porque es un mundo difícil y hoy están pasando cosas maravillosas. Desde hoy hasta el 31 de agosto habrán 28 intervenciones de labio fisurado y paladar hendido. Estas entidades expresan su entusiasmo y compromiso con esta iniciativa, la cual busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como sensibilizar a la comunidad del distrito sobre la importancia de estas cirugías de reconstrucción. La operación Sonrisa lleva 30 años dedicada a esto, a atender quirúrgicamente a los niños y niñas que nacen con la condición de labio y paladar hendido, pero eso ha ido evolucionando y pasamos de la cirugía a tener una atención multidisciplinaria que incluye muchas otras especialidades y en el transcurso de estos años lo que hemos aprendido es que la magia y la sostenibilidad se da cuando trabajamos en equipo y cuando logramos alianzas interinstitucionales que buscan los mismos valores y objetivos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Ecopetrol encontramos de lejos un aliado que cumple con todas y cada uno de los elementos, porque al final, claro, tenemos objetivos en común, tenemos cada uno sus retos y sus metas, pero compartimos la necesidad de impactar a la gente, a la gente que realmente necesitamos acercar a los servicios de salud idóneos y necesarios. La inversión estima los 4 mil millones que abarca el acondicionamiento de los centros médicos para garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos. Los centros de salud beneficiados pertenecen a Cimitarra, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra, Puerto Huiches y Barranca Bermeja. También va a permitir llegar con temas biomédicos importantes, de impacto y que al final del día le cambie la vida a las personas, así como también ellos nos los cambian a nosotros. Entonces, desde Ecopetrol sumados a la salud, sumados a las alianzas, siempre para producir y para servirle al país. Ecopetrol y la Fundación Operación Sonrisa Colombia reafirman su compromiso de seguir trabajando en conjunto, con el objetivo de llevar sonrisas y esperanzas a muchos hogares. Ambas entidades buscan ver a muchos niños sonreír, mejorando su calidad de vida y brindándoles una oportunidad de futuro sin limitaciones.